No olviden suscribirse al canal Math2Me para que sigan viendo más videos como este o como las muchísimas clases que ya tenemos. Para convertir una fracción mixta a una impropia, simplemente hay que multiplicar el denominador por el entero, en este caso 5 por 2 da 10 y dicho resultado hay que sumarlo a lo que tenemos en el numerador. 10 más 3 da 13 y entonces este número será el numerador de nuestra fracción impropia. Y para conocer su denominador simplemente hay que copiar el mismo denominador de la fracción mixta, en este caso 5. Y así de sencillo podemos convertir de una fracción mixta a una impropia. Esto lo podemos comprobar de manera visual entendiendo que significa 2 enteros 3 quintos. Y esto lo podemos comprobar de manera visual, simplemente cada entero que se está hablando aquí se tiene que dividir en 5 partes iguales. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Cada entero se tomó completo así que tomé mis 5 partes iguales una vez, ya completé un entero. Tengo que tomar otro entero, sus 5 partes iguales, así que lo divido 1, 2, 3, 4, 5. También se toman sus 5 partes iguales y llevo hasta el momento 2 enteros completos. Y la parte fraccionaria significa que en un tercer entero, que también se divide en 5 partes iguales, se están tomando únicamente 3, no significa que sean las 3 primeras, pueden ser cualquier 3 partes de este entero, pero para llevar un orden sí voy a tomar las 3 primeras. Y de esta manera visualmente se observan que tenemos 5 más 5, 10, más otros 3 quintos. En total tengo 13 quintos que representan 2 enteros con 3 quintos. Una vez que ya se entienda cómo hacer este procedimiento a mano, se recomienda, por qué no, también saberlo hacer con una calculadora científica, ya que habrá operaciones donde no es relevante hacerlo a mano y además es posible que sean demasiadas. Así que es importante también saber manejar las calculadoras o tecnología para poder obtener dicha conversión. En este caso hay un botoncito para este modelo, ya para fracciones normales, y para el caso de fracciones mixtas, está acá de color amarillo, por lo tanto para activar esta función hay que presionar Shift, que está también de color amarillo, y ya me activa los espacios para una fracción mixta. El cuadrito a la izquierda se nota que es la parte entera y los cuadritos de la derecha es la parte de la fracción. En este caso si quiero poner 2 enteros y luego me muevo el siguiente cuadrito, 3 y el siguiente cuadrito para poner el denominador, construyo 2 enteros, 3 quintos. Y puedo presionar igual para ver qué me da. Dependiendo cómo esté configurada la calculadora, te puede dar el valor como número decimal, pero si quieres saber la forma como fracción impropia, está este botoncito que siempre convierte resultados que están en decimal a fracción, o si tienes fracción te lo convierte a decimal. En este caso necesitamos de decimal a fracción, lo presiono y me da 13 quintos, que es la conversión que estaba buscando y de hecho hice también a mano ahí atrás. Y no importa que nuestra fracción sea negativa, el procedimiento es el mismo, es decir, nos vamos a enfocar a la parte numérica. El signo se conserva igual, entonces el procedimiento sería multiplicar el denominador por el entero, en este caso 9 por 5 da 45, dicho resultado se suma a lo que se tiene en el numerador, es decir, 45 más 3 obtendríamos 48 como resultado del numerador del resultado o de la fracción impropia que se está buscando. Y colocamos el mismo denominador, en este caso 9, por lo tanto, menos 5, 3 novenos es igual a menos 48 novenos. Comprobando nuestro resultado con la calculadora, entonces para colocar un signo más o menos es este botoncito, ya que este es menos de una operación, aunque al final significa lo mismo. Ahora hay que poner la forma de una fracción mixta para ir insertando los números, que es shift y luego este botón, en este caso 5 enteros y tenemos 3 novenos, para presionar igual, en este caso tengo mi calculadora programada que me dé siempre los resultados en forma decimal, pero no importa que esté este botoncito que cualquier resultado decimal me lo convierta a su fracción, en este caso obtenemos menos 16 tercios. Y bueno, no había obtenido eso en mi resultado de conversión, pero hay que recordar que las fracciones cuando se simplifican, pero esto no significa que nuestro resultado es incorrecto, más bien ahora hay que preguntarnos que el resultado que obtuvimos sea equivalente a menos 16 tercios, ya que todas las respuestas en fracción siempre se dan simplificadas y si nosotros al hacer la conversión no hicimos dicha simplificación, por eso existe esta diferencia de resultados aparentemente. Entonces para comprobar que mi fracción 48 novenos es igual a 16 tercios, lo hago de la siguiente manera, voy a colocar la fracción, no importa que le ponga o no el signo, lo que me interesa es la parte numérica, 48 novenos, al presionar igual me da el resultado en decimal, que de hecho lo puedo comparar y si es lo mismo, y al momento de convertir esto en forma decimal, llego a que 48 novenos es equivalente, ya simplificado, a 16 tercios. De esta manera efectivamente puedo convertir también una fracción mixta a impropia, y de hecho ya hasta simplificada, aunque aquí me faltó ponerle el signo, pero el procedimiento o simplificación ya lo comprobé. Y podemos simplificar de hecho a mano esta fracción, buscando un número que divida a ambos o descomponiéndolo en factores primos. Entonces voy a descomponerlo en factores primos, pensando dos números que me den 48, sería 2 por 24 en un inicio, a su vez 24 lo puedo descomponer como 2 por 12, y 12 a su vez lo puedo descomponer como 2 por 6, y a su vez el 6 lo puedo descomponer como 2 por 3, así que hay 1, 2, 3, 4 veces el 4, y por acá hay un 3. Y para el caso del 9, dos números que den 9, sería 3 por 3. De esta manera se observa que hay un factor 3 arriba, un 3 abajo, es decir, podemos cancelarlo, se convierte en un 1, y 1 por algo es como si no estuviera. Y como no hay un mismo número que se encuentra en la parte de arriba y de abajo, ya terminó la simplificación, es decir, dejamos el negativo, y en la parte de arriba se tiene 2 por 2 por 2 por 2, es 16, abajo nada más nos quedó un 3, y de esta manera entonces menos 48 novenos es equivalente a la fracción menos 16 tercios, que es su versión simplificada. Como se dan cuenta, es la que se pide o se muestra en respuestas de calculadoras, también será en exámenes y libros, por eso es muy importante saber simplificar, o también saber utilizar la calculadora para hacer dichas simplificaciones. En conclusión, la conversión de esta fracción puede ser menos 48 novenos, o también puede ser igual a menos 16 tercios. Estas dos fracciones al final es lo mismo que esta fracción mixta. ¡Gracias! ¡Gracias!